Vamos a urbanear a Cuernavaca, Morelos. Allá vecinos dicen que la temporada de lluvias es una pesadilla. En otras partes de la República, la sequía está tremenda y estamos hablando de cosas históricas de sequía. Y en otros lados, tienen terror de la lluvia. Urbaneando por las calles de nuestro bello México, llegamos hasta la colonia Satélite en Cuernavaca, Morelos, donde la llegada de la temporada de lluvias significa temor y preocupación. La barranca crece tanto que hace dos años precisamente nos tiró la barra. Fue pérdida total de la casa y metimos papeles. Es el día que no nos hacen caso. Aquí se le hizo ese boquete para que tenga salida el agua. Aún así, todavía se nos sigue metiendo el agua. Y a pesar de que las autoridades han acudido al llamado... Viene bomberos, toma fotos. Protección civil, viene y toma fotos. Es lo único que han hecho. Apuro sacar fotos. Y por si fuera poco, los vecinos nos están reportando que hace aproximadamente seis meses se robaron esta tapadera del canal de aguas pluviales. Y bueno, pues esto representa un grave riesgo para las personas que circulan por esta calle. Hacemos el llamado a las autoridades para que atiendan las peticiones de los vecinos de la colonia Satélite aquí en Cuernavaca. Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México. A quien corresponda. Atención, José Luis Uriosti, presidente municipal de Cuernavaca, Morelos. A ver, no es que te vayan a contestar, pero tiene que tener una buena salida. Lo de la coladera, les garantizo que no es alguien de la colonia, porque todo el mundo vive ubicado quién es. Qué poca vuela lo de la coladera. Y lo de la salida del agua tiene que estar desasolvado, porque lo que hace un tapón en el agua es la cantidad de basura. Y lo que se ve en el fondo de esa coladera, de ese registro, es gravilla, arena, y cada vez que llueve, lleva esa gravilla, esa arena, y se va llenando el suelo. Lo que quiere decir que tiene menor capacidad para el agua. Hay que desasolvarlo, o sea, hay que quitarle el peso. Ojalá que la temporada de lluvias no les traiga tragedia alguna. Y para toda la gente del norte, un fuerte abrazo. Sabemos que la están pasando difícil, muy, muy difícil. Y está viendo que es a nivel mundial, en otras partes de Europa, también la sequía está llamando la atención. Estas son facturas que cobra el planeta. O sí, o sí. No las está cobrando.